Si la gente bacana es la que me compra y me para a comprar y me felicita por como yo salgo adelante con mis hijos. No te digo, ¿por eso? ¿Porque vienen las elecciones y voy a meter el correo de acá? No, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cerró el sábado la... ¿Cómo se llaman? ¿Las listas? ¿Por eso? Está muy informada. Yo estoy re informada. Yo estoy re informada. Y sé que tampoco se pasa por encima de la gente. Y sé que tengo derechos. De modo, no pueden venir a papacos ya. Pero yo quiero que me lo bajen a Andriotti, que me lo diga Andriotti acá, que me dé un laburo porque no lo tengo. Que me dé un laburo. ¿O qué? ¿Para Andriotti más fácil que yo no vaya a vender merca? Decime. ¿O qué vendan tortillas acá? No, estoy acá con las chicas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted como municipio me va a decir que haga lo que quiera? No, espéreme un cachito que estoy prestando atención acá. Espéreme un cachito. No, espéreme atención a mí que... No, escucha, yo lo escucho. ¿Usted como municipio quiere amparar a la gente? Porque ellos se van a llevar todos. ¿Entendés? No amparan, ¿sabes qué? Cada vez se van a llevar más el odio de la gente. Si no, te tengo que llevar todo. No voy a ir a Desarrollo Social. De corazón te lo digo. Bueno, aguantame un cachito porque la verdad que vi en 6, 6 horas en este momento no sé trabajar. No me interesa. Porque ustedes no pelean por los derechos de la gente. Nunca lo hicieron. Y vengan a desratizar el barrio que está lleno de ratas. Y a ustedes no les interesa. Les interesa la palmerita esa que tienen para colgarse ahí. Porque se cuelgan de la gente. Porque eso... Eso, no, ¿sabes qué? Vos estás parado acá porque a vos te pagan el sueldo con los impuestos que yo pago. Y te los traigo acá y te los muestro uno por uno. ¿Y sabés cómo los pago? Vendiendo tortillas, amigo. Eso hago. Porque no vendo mercados, ni me prostituyo, ni nada. Y tengo a mis pibes de 10. Acá no se puede vender nada. ¿Por qué? Porque está prohibido por los derechos. Prohibido porque el que venga el día tiene nada, pues ya está prohibido. No me interesan las ordenanzas, amigo. No sé qué te interesa. Me interesa que mi barrio tenga las viviendas que le prometieron y no las tuvieron. Quiero que dejen de tapar el arroyo y que las ratas se nos vengan adentro de las casas. Eso quiero. Eso quiero. Y yo, cuando ustedes cumplan con todo eso, yo me voy de acá de vender. Pero mientras tanto, no. Porque vos no vas a pasar por encima mío. Porque ya es suficiente. ¿Cuántos años se te vienen pasando por encima de la gente? Porque se piensa que somos basura. ¿Qué se piensa? ¿Qué te piensas que a mí me interesa la palmera que me pintara calle? Que eso lo hacen por las elecciones y mi pibe no puede ir a la pileta porque nunca hay poco, porque va a tu hijo, porque va al de él, porque va a uno del municipio. Y no me digas que no es así, porque es así. ¿Sabés quién es la suegra de mi hermano? María Elena Leu. Y él está. Y el amanito está con masa. Y el amanito. Me parece que la conocen, ¿no? ¿Qué te piensas? ¿Que yo no sé las cosas? ¿Que yo no me entero? Ustedes se piensan que todos somos ignorantes acá, ¿no? No hay gente ignorante acá, ¿eh? Sabemos cuáles son nuestros derechos. Sabemos dónde terminan los de ustedes también. No, no, señorita, ¿por favor? No, señor, yo con ustedes no tengo nada en contra de ustedes. Pero a mí no me gusta la gente prepotente. Y encima que te paras aquí con la mano en el bolsillo. Para eso te pagan, andamos a agarrar los tranzas. Llevan a la policía a los tranzas. ¡Ah, no! ¿Viste cuando cortan la lua acá? De los patrulleros esos municipales. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Dejan que los pibes les roban a la gente. ¡Ah, ¿por qué no te salió? ¿Por qué no te pones? Nunca te pido yo. Cuando los pibes se piden, se piden dejan de robar a la gente que viene de laburar. Porque ustedes mandan patrulleros, sí. Pero los patrulleros dejan que los pibes les roben a la gente. ¿Vos o qué? ¿Me dejás hablar un minuto con vos? Un minutito, dale. ¿Puede ser? Sí, señora, espero que acorre esto porque es mi trabajo y se me está quemando, por favor. Por favor, no te tengo el mínimo de respeto. Quiero que lo sepas. ¿De cuánto le lesiones? ¿4 meses? ¿Siempre? ¿Vos o no se llamo? ¿Te dijo el nombre? No. Bueno, dame, vení que le voy a firmar la patente. ¿Tienen patente estos que viven de la gente?